Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 2, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio llegamos hasta la cueva en la cual buscamos el mitrilo, pero un soldado. Acabo conmigo, pero ahora hemos mejorado porque le he comprado más magias a nuestros amigos, ¿vale? Hay magias bonitas, incluso este pavo tiene sus magias porque realmente no hay ningún problema en ponerle magias infinitas, salvo el dinero. Pero sí, ahora tenemos magias. Vale, también está subiendo un poco de... no de nivel, de fuerza, entiendo, así que vamos a ir a por este hombre ya mismo. ¡Ajá, rebeldes! Imaginen que me haría con esta clase de gente aquí abajo. Pues bien, si queréis que se vea ese mitrilo, así será mi espada de mitrilo en vuestras entrañas. ¡Eh, me he hecho emboscada! ¿What? ¿En serio? ¡Qué mala suerte! Bueno, este pavo hay que hacerle... full magias. Porque de otra forma no le haces daño. Vamos a aumentar la erasión. Ahora sí, le eche. Está como muy roto que puedes hacer los hechizos a la peña. En plan, a todo el mundo. Vale, seguimos con esto. Toma. Luego esas magias ofensivas seguramente las quite, al menos de esta peña. Al menos de... de Firion y tal. ¡Adiós! No muere, ¿eh? Entiendo que en algún momento de aquí en adelante morirá. Le tiro todo el rato el mismo hechizo para que se fortalezca. No podía... Este. Venga, hombre, muere. Tingo, jope. Te putre. No muere, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Me va a quedar sin puntos de magia. Buena broma. Será un problema si me quedo sin puntos de magia, ¿eh? Vale, el hechizo ese de reducir los puntos de enemigo le reducirá un porcentaje. Entonces, si va bajando ese tal, significa que le estoy haciendo daño. Vaya. Libra no tengo. Este ya no le queda magia. Solo me quedan los dos pavos. Espero poder matarlo antes de que se me acabe la magia. Si no, es un problema. ¡Uuuh! Me espera lo peor, ¿eh? No tengo éteres, ¿no? No. Tengo un ajo, pero es que no va a valer. Usa el libro. Bueno, unas malas usaría el libro, pero vamos a intentar matarlo con estos. ¡Jope! Como aguanta, ¿no? Me cago en... Ahora, por favor. Gracias. ¡Hala! Vale, vale, vale. Maravilloso. Todo sube al final, ¿eh? Encontraste a Mitrilo en el cofre. Y ahora... Vamos a hacer un televeaje. ¡Sap! Perfecto. Pues ahí que vamos. Pues ahora que tenemos a Mitrilo, volvemos a... A la chica, ¿no? A... A la reina de la resistencia. A la primera señora. Ah, es verdad. Que televeaje te quita un montón de vida, tío. O sea, televeaje te daña. Bueno, en teoría todas las magias las tengo enteras y quiero seguir el mismo plan, ¿vale? Que Fidion sea... Mago blanco soldado. Y que... Pero al fin y al cabo no hay ningún problema en que todos sean magos. En que todos tengan cierto punto de magia. No hay ningún tipo de... De inconveniente. Mientras farmes un poco. Vale. Y eso. Subes un montón de nivel también. No sé cuál será el nivel de... De vida máximo, pero... Tela. Vale. Además, farmear este juego es muy fácil porque... Pues... Sales un rato. Le das al botón espacio y matas bichos. Y ya está. Entonces cuando... Tuve que farmear para matar al bicho este y tener las magias y tal. No fue nada complicado. Uno menos. Me mola que me ataquen con el arco. Es muy... Visualmente mola un montón. Este. Mino está fuerte ahora. Y Gai, por algún motivo, tiene más puntos de magia que el resto. Otra cosa que tampoco entiendo. Cuando apenas lo quería hacer mago negro a él. No, es que no quería. ¿Puedo tener un mago negro bárbaro a la vez? O sea, puede ser el tío que más DPS hace en todo el mundo. Literalmente el mejor guerrero del universo. Estoy viendo por dónde es. ¿Quizá? Depende si puedo rodear a uno de estas montañas. Pues a lo mejor me equivoco. Fíjate. Pues no por aquí. No pasa nada. Podemos volver enseguida. ¡Oh! Por aquí no me atacan. Perdón. Solo he hecho una vez. Todo. También, en cuanto a armas, tampoco he visto ningún tipo de mejora de momento. En plan, bueno, ahora entiendo que me van a dar de mi trilo, pero de momento es como las espadas iniciales y poco más. Lo cual es una pena, pero bueno. Hay enemigos que no atacan, a veces. Simplemente porque no atacan. Ahora sí, es aquí abajo. Aquí hay un problema porque no puedes usar el barco para volver a donde quiero ir. O sea, no encuentro al pirata. El pirata que me deja usar el barco. No puedo llegar. ¿Tiene que haber un pirata por aquí? ¿Este? Ah, vale, sí. Hasta Palum. Vale. O sea, nos vamos en el barco. Porque Zid no llega hasta donde tengo que ir ahora. Espera, ¿yo quiero ir a Palum? Espera, a lo mejor a ver si me va a mandar a otro lado. A ver. A ver. Mira, Palum no está ni en el... Quiero ir a Altaíra, ¿no? Claro, es Altaíra donde tengo que ir. Es esa de abajo. Altaíra. Me parece que hay que ir andando, eh. Yo creo que esto no se puede... No. Pues voy andando, no pasa nada. No hay prisa. ¿Qué prisa hay? Un episodio volviendo, hombre. No pasa nada. Muy entretenido. Sí, hay que bordear el mar. Bueno, de momento en este juego no tenemos nuestro propio barco ni nada de esto. Simplemente los que hemos ido pillando. Vale. No hay más tanguiles. No muchos. Los justos. A ver, aquí está la... La otra. Madre de Dios. Tampoco le puedes hacer magia a todos los objetivos, eh. No, no... Yo no sé cómo hacerlo. Pero no puedo hacerlo en una sola vez. En plan, si hago así... No, me lo puedo hacer a mí. Ah, mira, pues sí que puedo. Ah, no. Qué útil. Es muy débil la magia. Es que hay que subirlas, claro. Eso implica que hay que usarlas. Hay que subir las magias. Entonces, a lo mejor lo del autocombate no es tan buena idea. A lo mejor tendría que gastar los puntos de magia. Aunque tarde un poco más. En plan... Aunque no haga mucho. Entre todos. Ah, pues jope. Qué bruto. Sí, debería. Debería hacer esto más. Aprovechar los combates para subir la magia. Aunque sea un uso. No. Espera. Además, otra cosa que puedo hacer es que cada uno tenga un hechizo preferente. Lo cual no tiene ningún tipo de uso, pero oye. Pumo. Mira, este tiene nivel 2. Bueno, por abuelo más. Además, el nivel de la magia es el punto... Los puntos de magia que cuestan, ¿eh? Yo nivel 2 cuesta 2. Cura nivel 13 cuesta 13. Bueno, no sé qué número es el máximo. Ya me entendéis. ¿Dónde está el barco? ¿En qué momento? Es que quiero que me quiten ya al mago este. O sea, no porque sea malo ni nada. Es lo mejor que hay, pero... Pero para tener al otro tío ya. Y así poder saber más o menos cómo va el rollo. Del otro tío ya de cero. Con el que este está el problema es que me lo van a quitar. Mira eso, tío. Que ahí tiene ya casi la mitad de la vida máxima que puede tener. Entiendo que la vida máxima son 900. Como en el... Como en el otro juego, ¿no? Era 999. Aquí entiendo que igual. O del palo. Vale. Señora. El imperio también sufrió grandes pérdidas en la batalla de Finn. Para compensar dichas pérdidas, el baffe que está construyendo el acorazado. Este es un barco volador enorme y fuertemente armado. Bueno, ya tengo un barco volador, ¿no? Bueno, vamos a preguntar por el barco volador. Un hombre llamado Cid es capitán de la orden de caballeros blancos de Finn. Construyó un barco volador, una nave que surca a los cielos. Pero el barco cautivó a todo su ser y Cid pronto abandonó Finn. Es una pena no contar con él. Me ha dicho que vive en Poff y que transporta viajeros en su barco volador por un precio. Luego utiliza ese dinero para mejorar su nave. Al menos así cuenta la historia. Vale, vamos a preguntar por el mitrilo. Trae el mitrilo. Objetos. Mitrilo. ¿Habéis encontrado el mitrilo? Finalmente podremos enfrentarnos al imperio en igualdad de condiciones. Por favor, llevadme el mitrilo a Tobul, el herrero del pueblo. Estoy segura de que él podrá forjaros armas estupendas. Vale, ¿hay algo más que pueda preguntar? Ya está. De momento tengo esas. ¿Qué dices? Que no podemos llegar a pie a Salamandia. Tres veces lo he hecho ya. A ver, herrero. Almas mitrilo, por favor. Ahora mismo. ¿Qué podría creer vosotros de mí? Sois solo un hombre viejo. A ver, espera. A ver, efectos. Directamente. Mitrilo. ¡Ajá! ¡Eso es mitrilo! He esperado oportunidad de trabajar con este metal desde que tengo memoria. Vale, yo me encargo del resto. Empezaré a producir todo. Espadas, armaduras, lo que sea. Hace mucho que no hago sonar mi martillo. ¿Cuánto vitrilo le hemos dado? Es suficiente como para hacer cosas. En el mostrador de la tienda podéis comprar los equipos que ya están listos. Eso me mantendrá ocupado, ya te digo. Dale. ¿Tú vendes? ¡Uh! A tope. Vale, solo me podría llevar la... Bueno, me voy a dar la maza, creo. La maza de la espada. Venga, y la lanza, ¿por qué no? Yo que sé. Vamos a despilfarrar un rato. Por cierto, me va a dar falta... Bueno, vamos a dejarlo así. Porque voy a poner a Firio en la espada. La espada de Mitrilo. Ah. María. Vamos a poner la lanza. Vamos a poner la lanza. En plan, que vaya full lanza. Es que podría poner otro arma. Ah, y le vamos a poner la... Una maza. Y una hecha se la vamos a dejar. Vale. Ese tuya es el escudo, pero... ¿Hay algo más que pueda comprar aquí? No, para que ir en la lanza de antes, ¿no? Sí. Que me voy a comprar otra lanza para María. No hay motivo por el cual no tener otra lanza, ¿no? No sé. A lo mejor más adelante, a lo mejor le... Le pongo un escudo allá también. De hecho, vamos a poner escudos. A lo mejor también hay escudos de Mitrilo ahora en... La tienda de armaduras. Entiendo que sí, ¿no? Que esto también ha mejorado. Sí, ¿ves? Tenía otro pavo. Escudo de Mitrilo. Voy a comprar dos. Y al momento de Mitrilo voy a comprar cuatro. Al momento de Mitrilo voy a comprar cuatro. Y cuando de Mitrilo voy a comprar cuatro. Ahora sí, leche. Ahora estoy mejorado. Vale. Ah, con el arco hago más daño. Que con la lanza. Porque la tía es subida, entiendo, ¿no? Va, ha subido un poco la lanza, creo yo. Baja el ataque. Hmm. Es que si con esto también... Bueno, habrá que hacerles... A la idea, ¿no? Vale. Vale, pues ahora os voy a vender el resto de cosas. El arco no, el arco no. El arco siempre podemos darle un uso. Ya está, la ropa. Vale. Ya estamos totochos. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Tú dices algo más? No hay tiempo para conversar. Tengo mucho trabajo. Voy así con la... Con la reina, otra vez. O no, me han dejado libre. No sé lo que tengo que hacer. Vamos a conversar con la reina, a ver qué dice. Ajá. Ajá. Quiero que lo destruyáis. O que al menos encontréis una forma de retrasar su construcción. Confío plenamente en que vosotros y Minu lograréis cumplir esa tarea. Eh... Ah, no dice nada. Vale. Alá, a Bafek. En Bafek hay uno de los suyos, vale. En Bafek no ha estado ya, yo creo que sí. Venga, vamos a hacer un descansito. Creo que tengo todo el... Creo que tengo todo el dinero y todo, ¿no? A ver si estoy a tope. Estoy a tope. Pues... A Bafek. ¿Dónde está A Bafek? Ah, vale, allá. O sea, en... Sí, vale. Allá. El Bafek es donde está al lado del alcorazado, pero es donde la gente no me decía nada. O sea, no puedo hablar con nadie. Aquí si hablas con el pirata te dice que el barco no está en otro sitio. Entonces no puedes pillar el barco otra vez. Uy, es decir, no hay enemigos ya. Fumo. El espadón de mi trilo. Claro, hay que acostumbrar a los nuevos, a las nuevas armas. Al menos a... Al que ahora lleva una maza y tal. Uy, va de mierda. No digo que el nivel de mazas podrá subir, ¿no? Hay que subir un poco el nivel de mazas. Y así cada uno está especializado en dos tipos de armas. Que puede estar bien. Hostia, la lanza, míralo. ¿Cómo reparten? ¿Escudos para quién? En el final de antes de 3 yo no usaba escudos. ¿Para qué? ¿Podiendo tener dos armas? Toma. La lanza parece que falla un poco a veces. El nivel de lanza de maría aumentado. Escudo de maría aumentado. Tac, tac, tac. Pero ese es el nivel que no puedo mirar. No sé cómo mirar el nivel de... Vale. Este tío me llevaba a Bafek. Creo que sí. Creo que este tío me llevaba a Bafek. Bafek, ¿ves? Pues venga, en barquito volador. Necesitaré un pase para subir al corazado. ¿Estáis con los rebeldes, verdad? Tienes que estudiar al corazado. Vaya, hombre. ¡Eh, mira! Me deja pasar. Ahora puedo pasar aquí. Tampoco voy a comprar mucho. Un par de estas. Es que... Madre mía. 50.000. Vamos a comprar con la fénixia. Ay, tendría que haber ahorrado. Porque ahora quiero comprarme magia y esas cosas. Oh. Este es el nuestro, ¿verdad? Vaya. Apenas pinta porque... ¿Qué es esto? Continúa trabajando. Trabajar, he dicho. Cuanto antes terminemos, mayor será mi gloria. Pues a lo mejor no. ¿Tú qué vendes? Arco largo. O sea, largo, lanza, vaga. Te olvido de tener un arco. O sea, a ver. Vale, yo tengo un arco. Eso es un arco largo. Me voy a comprar un arco largo. Aunque no lo lleve. Así me deshago del arco cuando eso. No, estoy decidiendo trabajar como esclavoso. Dios o borg. Me ha servido la sangre que sea hombre que me esté utilizando. Es extraño, pero no lo recordar cuando eran las cosas. Cuando mandaba el caballero negro. Ya no voy a tener para comprar nada. Miedo, basuna. Es naimutis. No tengo para comprar ninguno. Ese tío está bloqueando la puerta. Entiendo que es aquí. Ah, está en la resurrección. ¿Es en la posada? Sí, empecé en la posada. ¿O no? ¿Qué edificio me queda por explorar? De bro. Es un yelmo de bro. Bro. No puedo hablar con... O sea, no quiero hablar con ninguno de estos. Ah, mira, ¿ves? Hay un espía rebelde que se hace pasar por un soldado imperial. Ah, un soldado imperial. Es uno de estos. Este será. El general Borgen asumió el mando de Bafak hace poco tiempo. Ahora todo es más fácil que cuando mandaba el caballero negro. Parece increíble que alguien como Borgen pueda como me dice el general de la presión imperial. Es un tonto incompetente. Uy, no he dicho nada. Ajá. Será este, ¿verdad? Ajá, sois de los nuestros. Tenía que tener cuidado con lo que hacía mientras el caballero negro vigilaba. Pero el gran general Borgen está de los grandes. No es más que un fanfarón autoritario. Entonces habéis sido enviados para destruir el corazado. No os preocupéis, sois de los vuestros. Más adelante hay una entrada a la alcantarilla. Es un camino oculto que conduce al corazado. Así que tened cuidado. Si nos ven conversando, podrían sospechar. Mejor me largo. Suerte. Perfecto. Oh. Joder. Súper oculta, ¿eh? La alcantarilla. Bueno, voy a salir a guardar. Que no quiero que me... Que me despachen. A guardar. Toma. Sube un montón la vitalidad, tío. Yo lo entiendo. Ojo, el juego es obviamente corto, pero no parece tampoco, ¿no? El anterior sí me hizo un larguete. Oh, no. Nef. 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 Toma. Tampoco hay que... Abusar de las magias. Porque... Luego las quiero usar contra el boss. Creo que es que si no las usas, no las subes y tal. Creo que tendré que volver a farmear y hacer un farmeo solo de magias. Oh, vaya, hombre. Vaya, por Dios. Ah. No va a hacer nada. Jope, como revientan tú las lanzas y esas cosas. Sabe largo. No me interesa. ¿Quién iba a querer un sab largo a estas alturas? O sea, muy poco te dije que antes te están enterando el juego. Si un sab largo ahora te vale algo. Madre mía. Es que todo el mundo puede ser un DPS. Todo el mundo puede ser un... Un pavo súper fuerte. También es que he farmeado. A 10% de mi velocidad. Claro, farmeado al 10% de tu velocidad. Quieras que no, da que hacer. No entiendo lo de ponerte el objeto en plan... Si quieres cogerlo o no. ¿Por qué no iba a querer cogerlo? Si quieres lo coge y ya está, ¿no? Sí, no sé. Si me lo dan. Arco largo. Vaya, hombre. Lo que acabo de comprar. Este para este. Y tendría que haber atacado al soldado. Porque no lo voy a matar. Eso no va a matar ninguno, ya verás. Qué triste. ¡Oh, no! Bueno. 20. La defensa mágica de Gaia ha mejorado. Pueden tirar un kamikaze. Qué bien. No lo mato, ¿no? No lo mato, ¿no? Cómo reponer la magia. No es un laberinto, tú. Bueno. ¿Lo matamos? Algunos. Se ve súper mal. Súper distorsionado. Nada. Pues si me vuelves. Cabeza. La inteligencia de Firio ha aumentado. Magia Firio ha aumentado. Pero a Firio no quería hacer mago blanco. ¡Jo! No me dejan. El poder de las armas. El poder de dos armas en una mano me engaño. No puedo ser magos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para tener personajes buenos en todo... ¡Oh, Dios! Espérate. Espérate. Vale. A ver, ¿tú qué quieres? Lleváis demasiado tarde. El acorazado está listo. He estado trabajando en silencio hasta ver este proyecto terminado. No os resistáis. Arrollaos ante emperador. Es nuestra única alternativa. Reflexionad sobre lo que he dicho. Cuando llegue el momento, nos volveremos a encontrar. ¡Oh, oh, 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 oh! Soy malo. ¡Ey! Parece que habéis venido hasta aquí para nada. Miradlo con vuestros propios ojos. ¡Oh, no! Madre mía. Pues mira, ya en el dos había estímpan. Mira eso. El acorazado. Qué mal que hayamos llegado justo cuando... Justo, 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 justo cuando zarpa. ¿Y ahora qué? Va a ir a atacar el pueblo, ¿no? Entiendo. A ver, aquí hay que decirle a la señora que... Estamos en la mierda. Encontráis un pase en el cofre, ¿eh? Un pase del acorazado. Vale. Voy. ¿O no? Bueno, pues como no hay boss. No sé que habría un boss, pero no. Debo entender que entonces el hechizo piro más no existe. Simplemente subiendo el nivel. Entiendo que esto me manda afuera, ¿no? Ah, vale. A lo mejor me manda a la dimensión oscura y me voy como una mierda. ¿Hay éteres, tío? Han terminado el acorazado. El mundo cambiará por completo. El acorazado estamos perdidos. Quita de en medio, cojones. Estás aquí molestando, tú. Venga, hombre. Quiero éteres, tío. ¿No hay éteres? Es que no puedo... No puedo mejorar mi magia. Solo con elixir es y bastante mal. Sería tener que mejorarlo con elixir es. En fin. Vale. Vámonos. Nos vamos a... Jope, ¿otra vez al pueblo principal? Me cago en la leche. Que sí, ¿no? Es que hay que ir a hablar con la... Con la reina. No, me voy a aprovechar y hacer piros y tal, pero... Aunque se oiga fatal. Tan solo por subir un poco la magia. Porque además haciendo magia también le sube los puntos de magia. O sea, eso ya tiene que ser puramente eso. Porque si no... Vaya, hombre. Lo mata uno, ¿no? A ver. Vaya. Es que, ¿qué? El primero que ataque lo mata. Ojalá, autocombate. Ojalá pueda... Ojalá hubiera autocombate. Creo que no hay. Pero, en fin. Ah. Bueno, me ha dado para hacer electro. Claro, el problema de hacer una run... Una... Una run. El problema de... De ponerme a hacer solo magias. Es que no puedo hacerlo rápido. Pero será un día de farmeo lento. Pero bueno. Ya lo haré. Por ahí cámaras en mi... En mi tiempo libre. No tengo tiempo libre. Tú me permitías ir hasta dónde. ¡Hostia! ¡Han atacado a este sitio! Mira. A Palum no quiero ir. Pero han atacado al sitio. Mira. Está en la mierda. Mira, el corazón se ha atacado. Han muerto. Han muerto todos. ¿Qué dices? Vaya, hombre. Pues a ti no te ha molestado mucho, eh. Esto está bastante normal. Anda, ataca al acorazado. Fíjate. Sí, verdad. Hay un montón de muertos porque no hay... Vaya, hombre. A todo el mundo vende cosas de mitrilo. En todo el mundo. Esa es mitrilo. Espada de mitrilo. Hacha de mitrilo. ¡Eh! Un hacha de mitrilo. Bueno. Un arco y un hacha. El hacha va para ti. Y el arco lo guardamos. Para la... Para María. Nos vamos a poner. Qué leches. Arco de mitrilo. Jope, estamos en la mierda ahora. A lo mejor Zid nos dice algo ahora. Mola porque han muerto todos. Menos los importantes. Si queréis viajar en el barco volador, probablemente tengo que estar detrás de mí. Me da el acorazado. Como todos los barcos voladores, puede estar procurado por la piroluz. ¡Uuuh! Aprender. Piroluz. Controlar la piroluz es algo muy difícil. Si dejáis que suban las llamas, tendréis la victoria asegurada. El motor volará por los aires. Tienes que hacer esto. Era el acormo del dos de esas cosas. Si hacéis lo que os digo, podéis tener una enorme chalana. A ver. Tienes que hacer esto. Ah, vale. Claro, entonces no me dice nada más. Tengo la piroluz. Ah, me mandó de donde no quiera. Hostia, qué guapo. Vale. Eh, vamos a fin, entiendo. ¡Ay, si no tengo guiles! Mira el dinero. Trece guiles llevaba. Voy a vender mis cosas. No es que a Palum no quiero ir. ¿A qué voy a ir a Palum? No, aquí no. No me quedan guiles ya. Me los zumbí todos. A ver, vamos a vender. Dos arcos largos. Un sable largo. Un arco. Una lanza de mitrilo. Un escudo de mitrilo. ¿Por qué? Ah, vale. ¡Ay! Le he vendido el... Lo de la chica. Vale. Creo que ya puedo irme a... A fin. Lo que es decir, no me ha dicho nada más de la piroluz, ¿no? No. Ahí tengo el pase. Ojalá con el pase. No ocurre nada. O sea, esto es... Esto es a donde yo quiera. Vale. A lo mejor ha atacado más ciudades el acorazado. ¿Dónde me llevas? Hostia. No, no es aquí, ¿verdad? Esto es fin. ¿Qué cojones hago yo un fin? Aparte de equivocarme de sitio. Mira el nivel de magia de Firion. Cómo está a tope. Bueno, pues se paga un viaje muy largo para nada, porque no es aquí. Bueno, pero era aquí cerca, ¿no? Es aquí abajo. Catrea. Mira, aquí también han atacado. Bueno, a lo mejor esto era una mierda ya así de por sí. Nunca lo sabremos. El acorazado, el acorazado los mata a todos. Pues sí, me cago en la leche. Que ha ido barriendo ciudad por ciudad. Madre de Dios. No se anda con mierda el acorazado, ¿eh? Ostras. No se anda con chiquitas. Va por ahí destruyendo peña. Sin ton ni son. No. 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 Oh, Dios. Coñazo que sois. Ala. Aquí, ¿no? Yo pienso que estos bostos me están esperando. En la orilla. Y. Y como me ve el personajito que hay ahí remando. Ahí es. Vaya, por favor. Si es que ya vamos sobrados aquí. Me he puesto una almaza de mitrilo para mojarle un poco. Pero yo creo que con dos hachas y nos quitamos de rollos. Bueno, ya veremos, ya veremos. Es que tampoco quiero tener personajes tan cerrados. Quiero abrirme un poco a nuevas experiencias. Madre de Dios, Altaira. Majestad, ¿tú te crees? En poza y no me amací. Pues, eh, vale. Sí, ya nos lo dijo. Señora, ¿tú te crees? El ataque del acorazado ha dejado muchos heridos. ¿Heridos? En los otros pueblos han muerto a todos. A causa del susto la salud de mi padre ha empeorado. Odio que mi padre deba ver esto. Él sabe. Él sabe que falta poco para su muerte. Minu, no hay nada que puedas hacer. Todo el que vive a este morir es nuestro destino. Todo el mundo... Me hace gracia porque le preguntan siempre al mago blanco. De todos modos, es mi deber como mago blanco aliviar el dolor de aquellos que sufren. Debo permanecer aquí y dedicarme a cuidar a los heridos. Me despido de vosotros. Gracias. Adiós. La suerte del mundo depende de ti, Firion. Destruye el acorazado sin perder tiempo. Adiós. Minu deja el grupo. Ojalá te voy a quitar las cosas. El estado de mi padre ha mejorado mucho gracias a Minu. ¿Cómo? Bueno. Barco volador no tiene idea. Piroluz. La Piroluz es el emblema del reino de Casuan. Su llama fortalece la planta baja de la fortaleza de Casuan. Scott y Gordon me han contado muchas historias sobre la llama. Desconozco los detalles de la historia. Pero creo recordar que la llama no puede traspasarse a cualquier antorcha. Zid nos ha dicho que podríamos utilizar el Piroluz para destruir el acorazado. No hay tiempo que perder entonces. Debéis partir hacia la fortaleza Casuan de inmediato. Si vais en el barco volador de Zid, llegaréis rápidamente. Pero tenemos un problema. ¿Cómo podéis traer la Piroluz? No sé. Dime algo, ¿no? No me jodas. ¿En serio me voy a hacer lo mismo todo el rato? ¿Qué cojones? Dime algo. Yo siempre pregunto por todo. Ah, tengo el pase. ¿Me enseñó el pase? Vaya. Vamos a ver al padre primero también. Estaba aquí, ¿no? La enfermedad del rey no es solo física. No hay mucho que pueda hacer. Zid abandonó todo por su barco volador. Su rango, su honor, su familia, todo. Cada tres años en Casuan se celebra la fiesta de la llama. Durante la fiesta de Piroluz está es trasladada la antorcha égil. Mientras limpia su paseo. Toma ya. ¿What? Es que no hay claves. ¿Qué me cuentas? ¿La antorcha égil? ¿Se da mierda? Vale. Ok, pues hay que ir a Casuan. Nada más es lo que hay que hacer. ¿Hay que ir a descanso gratis o no? Ya veo que no. No hay una mierda aquí. ¡Olé! No hay nada más, ¿no? No hay nada tampoco en la tienda de magias que pueda comprar que no tenga, ¿no? Bueno, yo solo tengo tres pavos. Nuestro equipo ha empeorado un 25%. ¡Oh no! Un goblin nos va a matar. O vamos a Casuan. Y lo dejamos ahí. Ha sido un buen episodio. Sí me gustan leches. Son bonitos estos. No, aquí no. No está en el barco, tú. No sé cómo traer el barco de vuelta. Si es que el barco está allí, pero solo puedo... Espera. Solo puedo viajar al otro sitio. A la otra ciudad. Y aún no me lo piden, así que no. Sí, verdaderamente voy a acabar haciendo este mago negro por el simple hecho de que es el único que hace las magias. Tendría que hacerlo con las chicas, pero es que... Como lo hacéis antes... ¿Dónde coño estoy yendo? No, vale, es aquí. Voy a atacar con ella y hacer con la chica, pues si no... Si no, es que no mejoran. No, que voy a atacar. Tú encárgate de la magia. Si acaso también. Somos genios Bien, inteligencia de marea ha aumentado Eso es bien Además siempre Tengo que hacer Siempre antes de entrar a una posada Que Leviu se cura en todos Muchas veces Y así cura mejora Vale Aquí pa' qué Vale Zid Acaso han Y deprisita Hostia, no voy a tener dinero Claro, no voy a tener dinero ¿Verdad? ¿Cuánto dinero tengo? 700 No sé si me va a dar Casual, 400 Bueno, como estos Zidkabrón Podría llevarnos al acorazado o algo Tú No nos hacen na' Por cierto Han atacado el Hostia Han atacado el pueblo Sin atacar el barco Hola Es en el mismo sitio Vaya, hombre Hay enemigos En Casuan En Casuan ¿Quién iba a decirlo? Vaya, me quitan cero Soy muy tocho, tío Estos personajes son No sé Con que farmeas un poquitín Son totochos Ese es el juego, ¿verdad? La pirolud brilla intensamente Hola Entiendo que hay que conseguir la antorcha Y entonces le preguntas O sea, no le preguntas Usas el objeto Vaya, hombre Hay que conseguir la antorcha de De los cristianos O lo que sea Hostia Si no se puede ni pasar Decía que lo de la antorcha Era en una fiesta Es decir Que no hay nadie Más que monstruos Tampoco tengo objeto Para esto, ¿verdad? Eso es un problema Eso es un problema Porque ahora qué El pavo esto nos dijo Lo de la antorcha Pero es que tampoco Es que pueda Hay un pueblo aquí abajo O no Ah, es un bosque Me cago en la leche Un bosque chocobo Vale, hombre A ver si Se averiguó dónde es Me falta la antorcha Esa de De la fantasía ¿Hay algún pueblo o algo, tío? Transbordador Altaira Gatrea Palum Porf Bafek Salamandia Fin Fin Bosque chocobo Pues parece casual Y de momento Nada más Vamos a mirar Aquí abajo Pero Me fío cero, ¿eh? Esto Dios No se pone a entrar Whatever it is Ah, no Está por dentro El desierto Vamos ¿Qué más da? Si no, ¿sabes? Tampoco En muchos sitios Me No le añadieron La segunda estrofa Ah, han ido a un chocobo Un coñazo Vaya, hombre No pone a entrar Me cago en la leche Eh, ¿dónde voy? Me he perdido Ya no sé dónde es Porque todo esto Sito ya los he visto Pero es que para la llama Necesito algo Coño Espera Me la llevaré Por meterme aquí Oh, oh Adiós Zona de nivel Ridículamente alto No, por favor No quiero morir No me parece justo No es justo No es justo Por favor Quiero irme No quiero morir Gracias Vaya, pues voy a morir En serio, tío En serio Adiós, gracias Eh, voy a guardar Antes de nada Al menos aquí En la No, en el 2 Vaya, aquí Tío, que es que hay enemigos Botochos Ah, ya no me queda magia No me toquéis No Madre de Dios Son la peste Y me han paralizado Los dos Qué injusto Tío Son En serio Qué horror Son la peste No puedes escapar, tío Pues nada Voy a morir otra vez Joder En serio Enseguida Enseguida que te metes En una zona Que no es la tuya Estás jodido A mínima que te metas En una zona Que no es la tuya Estás jodidísimo ¿En serio? En serio Cuando te metas En una zona Que no es la tuya Un poquito Estás Te mueres Es que no puedes ¿Puedo hacerte el viaje? No, claro Si es que estoy en el exterior Si es que me va a salir Otro combate Es cosa de probabilidad O sea, no Joder Madre de Dios Por favor ¿Cómo salgo de aquí ahora? Tengo que salir O sea, no No pienso Vamos que se voy a salir Hombre que si salgo O mi muerto Que salgo Que sea guardando A cada minuto Vale, ahora Si es simplemente estadística Existe la probabilidad De salir sin que te Sin que te ataquen No pasa nada Madre de Dios Es que mira eso No pasa nada Porque acabo de guardar Justo hace dos pasos Intentamos matar a este pavo Vaya, pues A lo mejor no podemos matarlo A lo mejor es muy poderoso A lo mejor no lo va a matar solo Si, no necesita a sus amigos Para matarnos Si, no necesita a nadie Para matarnos No me fío ya Es que no me deja escapar Es que a lo mejor Estás como obligado Vale Creo Que estás obligado A que haya un combate Al menos Lo cual significa Que he escapado Me he arrepentido de esto Pero voy a guardar He escapado Bueno, a ver Ni de coña El desierto aún es bastante largo Me cago en la puta ¿Para qué me meto aquí yo? ¿Qué me manda a mí meterme ¿Qué me manda a mí meterme En el desierto? Donde no es Claramente El camino Me cago en la leche, tío No matadme Ya que nada Uf, qué horror Está súper mal He hecho esto, eh En plan No sé, tío Está súper mal hecho Es como Ah, te has metido en otra zona Pues no puedes Se acabó Nunca No puedes Estás muerto Vale, sí Entiendo que la cosa está En que no te puedes meter En otras zonas Me cago en Dios Vale, es que no me puedo mover Ahora sin que haya un combate ¿No? No, no me puedo mover Sin que haya un combate Perfecto Estoy atrapado Perfecto Estoy atrapado Pues no es injusto, tío Pues no es injusto Estoy atrapado, tío En fin En fin ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Me curo? ¿La revivo? ¿La revivo? ¿Y confío en pues ahí? Estoy atrapado O sea, tiene que haber un combate Sí o sí A la salida de este sitio Tengo que Hacer esto Hasta que el combate Que me salga Sea fácil de escapar Qué cosa más injusta, tío Me parece La mayor guarrada No sé, es que Pues nada Nada, no, no, no Ya está, ya está Gasto mi... Eh No me importa Gasto la conla de Fénix Y ahora Cúrate O haz No sé Haz algo Y usa Pociones Ahora guardamos Y hay que Hay que llegar a un combate En el cual No, no me rompan la cabeza Obviamente estos no Vale, pues no ha sido este No pasa nada Lo volvemos a intentar Si es que No puedo hacer otra cosa Ya, estoy atrapado Este es preventivo Vale, pues no me he escapado Es que es una guarrada, tío Es que es una guarrada Es lo peor esto, eh No sé, tío Que haya un combate obligatorio De verdad Es necesario Que haya un combate obligatorio Por zona Es que es eso Es que te metes aquí Y te jodes la puta vida, tío ¿Cómo lo haces? Es que ¿Cómo lo hago? Esperad que en este combate Haya un bicho de estos O si va por probabilidad Lo de escapar Que me deje Pero es que no me deja Es que me como una mierda La esta No puedo hacer nada más Tengo que intentarlo Tengo que intentar escapar Es que no hay otra No hay otra forma de De hacer esto O si Usar la carga Pero no voy a usar la carga Ni de coña Es que no me parece justo, tío No es justo Me perdonan No es justo No me quiero Es que No me quiero enfadar Pero por favor Estáis viendo lo que está pasando Es que no me deja No puedo escapar Es injustísimo, tío Que te pongan Un combate obligatorio Es injustísimo Probabilidad lo que te dé la gana Es injustísimo Que conforme estás en una zona La probabilidad aumente Porque es que no puedo escapar Es que solo por ahí Me he metido en choco Y que yo no lo sabía Es que me como una mierda, tío No es justo Es que ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? No puedo matar a nadie O sea, no puedo matar a nadie Te lo digo ya A nadie Tengo que huir Es que solo puedo huir ¿No me deja huir? ¿Qué hago? Madre de Dios Es que Si es cosa de probabilidades Es que ya tiene que ser suerte, tío Es que me jodan en la puta Es que me cago en la puta, tío Ya tiene que ser suerte Escapar, ¿sabes? Hostia, una puta raya Es que no la voy a matar Buah, lo puedo intentar Me va a romper la boca Es que no la voy a matar No sé qué niveles está pava Pero Mucho No la voy a matar Yo la intento Pero no la voy a matar Si la mato Me libro del combate obligatorio, tío Eso me va a reventar Por favor Espero quitarle suficiente No la voy a matar Lo he intentado Tendría que haber huido No pasa nada A la siguiente huyo Y es que Quemada Es que quemada, es que quemada, tío He creído que podía No podía Es que, tío No O sea, me parece Esto Algo horrible Y como tenga que reiniciar la partida Me ha enfadado de verdad Me parece fatal Me parece fatal esto, tío Fatal Me parece fatal Pero fatal Ahora sí que estoy de verdad cabreado Porque no es culpa Mía En ningún sentido Yo no he hecho nada Yo me metí en el chocó Porque creía que era ahí Porque ¿Dónde ibas a ir si no? Es que no tenía otro sitio para ir Y de pronto Me he metido en una zona En la que obligatoriamente Tenga que haber un combate Ahora mi probabilidad de combate Es de 100% En esta casilla Y no puedo escapar Porque como son de mucho nivel que yo Pues escapar me cuesta la vida Obviamente escapar es porcentual también Y me cuesta la puta vida Y no puedo escapar Ni de un puto enemigo Porque no me deja Porque el porcentaje será de 1% O así Y vete tú a cagar Que no me deja escapar Es que no puede ser, tío Es que no puede ser Es muy injusto Esto, muy injusto Claro, yo tengo otra partida guardada Imagínate que no la tienes Te jodes la puta vida Te has jodido Estás jodido Se te acabó la rata Adiós partida Es que mira esto, por favor Es que Pero yo que iba a saber Que esta zona no era la mía ¿Cómo lo sabes esto? Que no es tu zona Es que por favor Me parece la mayor basura Que he visto en un juego En mucho tiempo Me parece una basura, tío Que te metan en esta zona Con un combate volatorio En la que mal No puedes escapar No puedes escapar No puedes escapar Déjame al menos En el Final Fantasy V, tío Escopar de los combates Será gratis Gratis de cualquier combate Que te diera la gana Porque a ustedes les cuesta tanto Porque no puedo escapar ¿Por qué no puedo escapar de este combate? ¿Por qué no me dejas? ¿Tanto te cuesta, tío? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No te cuesta dejarme escapar? Ah, es que Mira, mira La cantidad de veces Ah, vaya Cojones, he escapado Joder Hay que joderse, chaval Hay que joderse Es que me cago en En todo, tío Es que me cago en todo Mira, como sea Dios, vale Enemigos normales Gracias por el amor de Dios Ahora ya ha llegado Una zona de enemigos Lo voy a pasar rápido ya Porque quiero dejar de grabar Madre del amor hermoso, tío Uff Vaya hombre El que me faltaba Pues sí Aún me moriré Madre de Dios Qué asco Más gordo, tío En fin Bueno, ya volvemos aquí Y yo que sé qué Yo que sé qué hacer De momento ¿Puedo volver a mi? ¿No puedo volver? ¿Perdón? ¿No puedo volver? ¿Perdón? Hostia, no me digas Que no puedo volver Zid me ha llevado hasta aquí Ah, vale Sí Así Vale Cojones Pues nada Lo vamos a dejar aquí Madre de Dios Qué horror De todo, tío Pero bueno Vale He salido A base de probabilidad He salido Vale Hay que revivirla y todo Ale Una hora y diez minutos De vídeo Vamos a dormir Nada No iba a guardar ahora ¿Cuánto me va a costar esto? 208 Bueno, vale No es tanto Ale Pues próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a costar esto? ¡Hala! Gracias por ver el video.